Te quiero con mi amor de aficionado, te quiero con la urgencia del soldado, te quiero porque soy tu jardinero, te quiero porque hay tiempo y flor y espero, te quiero porque escondes tus amores, te quiero porque juego a exploradores, es todo cuanto sé y tú disimulando, yo consumiéndome y el tiempo va pasando, te quiero sin usar estratagemas, te quiero porque rompes mis esquemas, te quiero a tu figura bailarina, que nunca sé si vuela o si camina, te quiero sin saber lo que me muevo, lo que perdí por ti y lo que te debo, es todo cuanto sé y tú disimulando, yo consumiéndome y el tiempo va pasando, te quiero por la risa que derramas, le sientas bien al gris de la mañana, te quiero porque así lo han decidido, tu flor de adorninera y mis sentidos, te quiero porque es bueno abrir las manos, el mundo queda siempre tan lejano, es todo cuanto sé y tú disimulando, yo consumiéndome y el tiempo va pasando, y tú disimulando.